Bueno, esto sí es verdad, pero no me lo estoy entendiendo. Vale, no soy la cara. Ay, no tiene mal. Bueno, vale. Yo estuve mirando a EPD, digo, dime páginas, drones baratos y cosas, estuve mirando y... Mmm, da algunas ideas, pero no es tan bueno como yo... No me da lo que yo quiero como yo lo quiero, por mucho... ¿Señor Vilches? Pero bueno. Eres la mejor profesora. Señor Vilches. ¿Qué es la informática del mundo? ¿Tienes que hacer? Pasa. Siéntate. Estás metido con el bándolo, eres equivocado. Y eso se paga con plomo. Y perdigones. Hasta luego, Luke. La vida tiene que tener... Madre mía, de mi alma y de mi corazón. Usted es el lince de la noche. Guárdame el secreto. Si no hubiera imaginado que sería el millonario más playboy en la ciudad. ¿Qué me ha hecho a visitar vos, señor Cuevas? ¿Prasadme? Tío, baste diez años combatiendo el crimen en esta ciudad. He acabado con el cien pies atómico. Doctor Medusa. Con la sexy mantis. Ya no me quedan enemigos para los que seguir siendo un peor. Necesito nuevos archienemigos para seguir en la brecha. Pero, yo no soy h-enemiga de nadie. Como mucho me llevo mal con Solio Castillo, de quinto de GB, que se volvió de mí cuando se me levantó la camiseta en clase de gimnasia. Pues muy mal. No voy a volver. Yo necesito un h-enemigo que me va a sembrándome el caos por toda la ciudad. Que aterroriza a los niños. Me acabo con usted como la palaza que menos gustan a los niños de esta ciudad a la hora de animar sus cumpleaños. ¿Eso me han dicho? Sí. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Es letal. ¿Qué la sobresa pinta? De verdad que a tu mono no se le ocurre nada más original con la de palabras que tenemos en el infuario. Es que a convertirse en mi nueva archienemiga. Uuuh, esto es súper divertido, ¿eh? Bueno. Pues tú me leas. Las plataformas habrá tan como nunca antes en esta industria. Ah, no me vas a hacer la última situación. No me vas a hacer la última situación. ¿Cuánto te llevas? No me vas a hacer la última situación. ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? No me vas a hacer un personaje jetón que no es hebre? ¿En ninguna vas a cobrar como lo haríamos tomar? En ninguna. Pero no sabe el gustazo que me va a dar saber que no vas a cobrar lo que esperas porque no me sale de mis santos ojos. ¿Qué dices? De este agua no beberé. No, pero puedo decir de este agua bebí la última. Que tenga suerte, Albertito. Señor Virges, qué honor. Señor, sabía que este era su buceo, pero creo que me iba a encontrar con usted personalmente. Télicamente, no es mío. Pertenece a mi familia. ¿Qué, Nacho? ¿Nacho Román? Gracias por venir. Placer. Es una sala espectacular. Intimidante. Parece raro que no haya ningún visitante en el que guarde la seguridad. Los dejen solos durante la entrevista. ¿Qué pasa, tío? ¿Quieres sentarse? Si quisiera atacar a otro objeto, tendría que crear un objeto de la clase que fuera enemigo, por ejemplo. Hijo de puta. Que es de tipo héroe. Cuando querés empezar. En cuanto acabes este robo. Hitler, para lo suyo, era el bueno, ¿vale? Podemos cargarnos esto de principio. Le ha dicho a alguien que venía hasta el previsto. ¿Quieres, podemos llamarle...? No, un momentico. Y... Bien. Mira, fuerza... Comencemos. Usted es acte. Su agua, señor Corazón. Señor, lo primero en la vida. ¿En qué he podido verlo? Bueno, he hecho algo muy cortillo, pero no muy bueno. La verdad es que me dedico más a animaciones y presentaciones. Lo tiene ya. ¿Animaciones? Inteligencia. Cumpleaños, básicamente. ¿Qué tal se lleva con las niñas? Y ahora sí puede atacar al otro, pero es que antes no había otro, pero tiene que atacar a sí mismo. No, no, no. Si no habéis visto Evil Dead, ¿la veis? Sí, sí, sí. Voy a comer si queréis. Espera, espera. Es un desito. Los niños son maos. Cuénteme un chiste. ¿Cómo? El chiste. Usted se dedica a hacer reír a los niños en las fiestas. Cuénteme un chiste. Esto era un tío con tan mala suerte. Que fue el ocho que le dieron un balonazo en la cara. ¿Un balonazo? Que le pasa a la vida, a la fuerza, a la velocidad, a la inteligencia y me crea un objeto de tipo héroe. Aquí tengo uno que tiene 100D. ¿Cómo era? Bueno, bueno. Vida, fuerza, inteligencia y el héroe. Un balonazo en la cara. Vida, fuerza, velocidad, inteligencia. ¿Quién es el héroe? Creo dos héroes. ¿Ha traído el disfraz? Ahora, una vez que está construido, puede empezar a hacer cosas con él. Oye, ¿vos quieres una mochila? Todo esto es que es muy fácil de escribir el código. Por supuesto. ¿Hay un sitio donde... ¿También? Ciclar hiper en el aseo. Al fondo, hasta la derecha. Atacar, defenderlo y las propiedades. Ya está. No tengo que saber nada. Solo lo que yo quiero que... Lo guardamos. Descanso de 20 minutos, chicos. Atacar enemigo. Atacar. Si la vida es mayor que cero, si no, no puede atacar porque está muerto. Pues, escribe. ¿Necesitarlo si no puedes? Es verdad que pone el nombre de la clase, no pone el nombre del objeto. No me ataca. Ataca el nombre de la clase, por eso pone él, ataca él. El daño es la fuerza por dos. ¿Vale? No, 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 no. Dile recta al objetivo. ¿Qué juegas en peli de acción? Eh... Bueno. ¿Pelizas sin intercambio? ¿Tú hao? Claro. Hay que terminar con esto, Lucas. ¿Tiene de otro? De los objetivos. La recta al doble de la fuerza que tengo. Por lo menos esta peli no lleva números humanos detrás. Por ahora. ¿Quién me la ha dicho? Los puntos que perderé. ¿Quién quiere? Señor Virchés. Héroe pierde 20 puntos de vida porque este tiene 20. De fuerza lo multiplica por dos. ¿Vale? No voy a volver. Señor Virchés. Con tres banderas tiene más que suficiente para saber cuánto he ganado yo. En el fondo de la clase mal. ¿Cuánto te has llevado tú y cómo mejor de los malentro tú? Y de un ataque es que le suma la vida a la inteligencia que tenga. Bueno. Yo no sé. Yo no juego a videojuegos. De armas tomar cuatro. Principios letales. Pero si eres mayor. De verdad que a tus monos no se le ocurre. El alcohol. Madre mía, de mi alma y de mi corazón. ¿Vale? ¿Usted es el lince de la noche? ¿Vale? ¿Cuánto recupera? Recupera 15 puntos de vida. Guayame el secreto. ¿Y nunca le ha imaginado que sería el millonario más playboy de la ciudad? ¿Qué cambiaste números? ¿Qué me ha hecho bien? Ya no está en la tanquil. Gracias. Yo más de 10 años combatiendo el crimen de esta ciudad. Se me ha acabado con el cien pies atómico. Doctor Medusa. Con la sexy mantis. Ya no me quedan enemigos por los que seguir siendo. Necesito nuevos archienemigos para seguir en la brecha. Nunca. Pero, yo no soy archienemiga de nadie. Como mucho me llevo mal con su castillo de quinto de jefe. Que según lo de mí cuando se me levantó la camiseta en clase de gimnasia. Pues voy a la niña hecha de orden. Yo necesito un archienemigo que va desembrando el gas por toda la ciudad. Que aterroriza a los niños. Le ve a ganar a usted como la payasa que menos gusta a los niños en nuestra ciudad. A la orden de animar a su cumpleaños. Dicho. Sí, en ninguna. Pero no sabe el portazo que me va a dar saber que no vas a cobrar lo que espera. Porque no me sale de mis santos. ¿Usted dispuesta a convertirse en mi nueva archienemiga? No, pero puedo decir de este agua bebé la última. Que tenga suerte. A ver.